hola como están sean bienvenidos a un vídeo más para el canal de slug terra slug it o 2 yo soy a slug fire y bueno gente como el título de la miniatura en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con las babosas bueno con las dos elementales más icónicas y sus descendientes más icónicas también de cada osa vamos a empezar obviamente con las elementales malvadas que vendría a ser la elemental de fuego malvada y la elemental de energía malvada con jules aquí y oscu fernal no que son como las que más más poder tienen de las descendientes de las elementales no de esa malvada no ahorita después de esta puede jugar por ahí unos cinco duelos nos vamos directamente y jugamos con las versiones buenas que aquí las tenemos que vendría a ser esta y esta no la poderosísima doggy elemental de fuego que como olvidarlas y pues nada vamos a jugar con la skin del doctor black demoniado quien más para hacer esta esta fusión y encima que va a estar bueno porque tenemos fusión de elemental de fuego con oscu fernal las dos de fuego así que van a hacer un buen daño gente a ver nos toca jugar contra crudy que tiene un poquito que tiene amarrado así que hay que tener un poquito de cuidado lo bueno es que bueno el lavado todas las cosas son mega amor bueno todas no son solamente dos pero las elementales ya saben que no es necesario hacer las mega amor porque ya están bien mamadísimas están repoderosas las babosas esas y a ver quiero lanzar pero fase 3 a esta melanza neotox yo me defiendo con esta excelente le hicimos daño excelente 1108 o 1008 no no vi bien aquí la elemental de energía malvada o un dog también le pueden decir y la elemental de fuego para rematar si o no gente ahí está hace uy gente 150 y 2251 de año gente no no me di cuenta si estaba potenciada pero o sea el tremendo daño que hizo la elemental de fuego o sea eso es lo bueno de las babosas malvadas si gente eso es lo bueno de las babosas malvadas que hacen tremendo daño sabiendo utilizar y encima creo que me está ayudando bastante el arsenal me está gustando 100% no sé si la versión de babosas buenas le vaya a ganar a este porque o sea teniendo a la bundok malvada a la bundok esto o la elemental de energía malvada como le quieran decir o sea ya con eso es mucha ventaja porque te cura la vida teniendo una zanahora así sea mala o buena como sea te cura vida y eso es lo importante así que nada vamos a ver vamos a jugar ahora contra bandana billy estos rivales tienen poquita vida ya saben están de duelo pero no quiero jugar modo multijugador porque el internet a veces me meto en modo multijugador y de la nada se pone malo no sé por qué uy la velocidad de la elemental de fuego malvada está got gente está got bueno tiene iluminadismo así que si la dejo llegar de esto si la dejo llegar me va a hacer daño así que hay que tener un poquito de cuidado lanzamos aquí algún dogme con un poquito de vida bien otra vez me lanza iluminadismo me la está espameando no importa me defiendo con la burpi malvada ahí son 1168 de años hace bastante que tener en cuenta eso ahorita que usemos el arsenal bueno vamos a ver cuánto daño hacen esas babosas a ver si el arsenal malvado es más bueno que el bueno o si el bueno es más bueno que malvado a ver qué tal yo diría que yo diría que va a estar yo diría que va a estar muy parejo a la verdad gente va a estar bastante parejo o sea me gusta me gusta que sea así me gusta que no sea tan tan disparejo a la cosa porque a veces las malabosas malvadas son muy impredecibles y tienes que saber un montón para poder hacer unas buenas combinaciones y todas las cosas bueno aquí mungo otra vez nos trae a iluminadismo también trae ojo que también trata el ataque fandango no me importa mucho no pasa nada se demora en cargar así que bueno no tiene nada que ver qué otra cosa tiene a bueno y fósforo fósforo no tiene dos babosas que no le van a ayudar absolutamente nada mungo así que no me preocupo y obviamente pues el ataque la única que me importa aunque no está mega amor así que pues nada gente a esta babosa me puede defender fácilmente a fase 2 y listo lanzamos la fusión ojo la primera vez y uy gente a ver ahí haciendo los cálculos así un poquito rápidos ahí con las con las números que había y menos no sé qué más o menos más o menos la fusión hace como cuatro mil quinientos de años gente o sea la más o menos la fusión hace eso cuatro mil quinientos de años burpi malvada y la elemental de fuego malvada ahí está o sea está bastante buena la cosa no llevamos cinco minutos vamos a hacer otros otros dos duelitos gente a ver qué tal ahora contra bifra le guay ojito con este brother bifra le guay cuánto te extraño el guay le hacemos aquí amperio defendemos también me hace daño a mí por supuesto me paraliza pero no pasa nada gente bueno gente obviamente le recuerdo que si le está gustando el vídeo y le está gustando este arsenal bien dejar su like suscribirse al canal y activando la campanita de notificaciones para que youtube le notifique cada vez que es un nuevo vídeo al canal y pues nada gente también recuerden que me pueden ir pueden irse a la descripción de este vídeo que por allá les dejo mi instagram para que vayan y me sigan me pregunten cualquier cosa que quieran por allá sí o sí le respondo gente así que tengan en cuenta en eso que cualquier pregunta cualquier sugerencia si quieren estar atento de los nuevos vídeos no olviden pasarse por mi instagram que también por allá en las historias su fotos mía en las historias destacadas si me quieren ver no sepa qué pero bueno y también aviso cuando voy a subir vídeos no aviso antes de subir vídeos allá pues para que sepan a veces no de vez en cuando ahora vamos a jugar contra rubiales que tiene 4800 de vida me lanza su burpi bueno no pasa nada vamos a dejarnos aquí dar un poquito de daño a ver si es que puedo hacer combinaciones listo por fin tremendo fail ahí no sé el tengo que le pasó la pantalla pero está bien trabado es a ver lanzamos aquí amperio bien aquí a la gun dog ya la tenemos a fase 2 también lanzamos aquí a la elemental de fuego y le ganamos re fácil a rubiales el último rival con este arsenal malvado gente ahora sí nos toca irnos al poderoso arsenal pero con babosas buenas con las babosas de la y por decirlo así que así que vamos a cambiarnos primero la skin y nos vamos a poner a la y sigiloso porque no o el hay del primer juego que sea más fachero y vamos a sacar aquí estas babosas malvadas que ya no las necesitamos gente y vamos a guardar exactamente igual no con burpi y el elemental de fuego en la fusión aquí está la mental de fuego a ver la colocamos la equipamos excelente y infernal aquí está activamos la fusión en tres dos uno y ahí está gente ahí la tenemos fusión lista para la poderosísima burpi claro que sí ahí la tenemos ahora vamos a buscar aquí el elemento de energía obviamente ahí está y por último electro shock o jules no sé jules vamos a decirle jules por aquí está 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 para atrás está para atrás está para atrás o no me confundí está más para acá no la veo aquí está electrocutante listo gente la colocamos y así quedó este arsenal vamos a ver eso las mismas babosas y la misma fusión para que no se quejen gente así que vamos a ver cuánto daño hacen y a ver si nos funciona no sé o sea yo no le tengo tanta fe porque ya bastante daño que hizo ya la el arsenal de babosas malvadas entonces no sé qué tanto año vaya a ser esta este arsenal con babosas buenas pero bueno luego el otro punto bueno es que no nos va a bajar vida y pues no nos va a hacer daño propio así que vamos a ver qué tal vamos a ver contra rubiales que no buscar venganza ojo con eso gente a ver lanzamos aquí primero que nada hasta ahora un doc y a un doc o un doc blanca no hay mentes de energía es que se me olvida electro shock por aquí que relajada se bota burbuja y le gana la voz y tal rival un poquito de trabas aquí en el celular relajado gente como siempre tranqui cosas normales aquí es look fire y bueno bueno también tiene a zanahora así que ojo con eso lanzamos la fusión y le ganamos a ver cuánto año hace bueno lo que bueno creo que hace no no hace menos daño aparecen más números por el daño progresivo que hace el elemental de fuego normal pero no hace tanto daño porque si no mal recuerdo la fusión de las babosas malvadas de la mental de fuego y malvada y la oscufernal o burpi malvada esa hace aproximadamente 4000 de año hace las dos hace 1200 casi o 1400 de daño más los otros para el daño progresivo que es de 800 o sea o sea imagínense eso en cambio en esta fusión la de mental de fuego hace como mil hace como 1200 de daño la burpi hace no sé hace como hizo como 800 y el daño progresivo fue solamente de 300 y 200 y 100 y eso fue todo entonces pues ya pueden notar que no está muy buena que digamos saben o sea la arsenal no se toca lanzar las babosas a fase 3 así que vamos a esperar aquí vamos a lanzar las babosas a fase 3 ojalá que el rival nos ganen que no creo no porque tenemos a la mental de energía que nos va a curar lo suficiente a nuestras babosas así que bueno vamos a lanzar primero que nada aquí hay infernal a ver cuánto año hace termina con 836 876 y la burpi y la burpi malvada la oscufernal hace 1200 de daño bueno aquí está hace 335 obviamente no contamos el año progresivo pero el daño de la de la burpi malvada o escufernal es mucho mayor a la de la burpi o sea normal la buena no entonces pues ojo con eso gente a ver si vamos a lanzar bueno es que aquí no lo vamos a notar pero listo bueno hace 2 de 125 son 250 de daño que hace la primera vez y la elemental de fuego malvada hace 400 entonces les sigue ganando en daño les gana si o si gente o sea la verdad por lo que veo las babosas malvadas el arsenal malvado salió mucho mejor que el arsenal bueno así que quien sabe va a tocar me va a tocar gente me va a tocar que usar las babosas malvadas en un próximo cenar si va a seguir jugando con babosa malvada me gustó no sé en modo historia el modo multijugador que quise decir ahí si va a estar creo que mejor usar las babosas malvadas claro porque la la el tema de este de lanzar las babosas y que hagan mucho más daño que las normales da mucha ventaja y en el modo multijugador la mayoría si no es que todos usan babosas malvadas es vamos a malvado son buenas gente entonces pues yo diría que si va a estar en ventaja así que pues hay que aprovechar el grupo aprovechar que nadie se ha dado cuenta solamente ustedes mis suscriptores también vayan y usen estos arsenales que ya sí que son re buenos gente lanzamos la fusión y perfecto vean dos mil ochocientos de vida tenía y no le bastó con la sola fusión simplemente le o sea que mató al jefe gracias al daño progresivo de la mental de fuego así que anoten eso gente porque la fusión de malvadas hacía hasta cuatro mil de año le quita cuatro mil de año el rival súper fácil entonces anoten eso el arsenal conclusiones el arsenal malvado es mucho mejor utilicen ese arsenal que está bacanísimo gente está está re bien y pues nada no si le gustó el vídeo no olviden dejar su like suscribirse al canal activa la campanita de notificaciones no olviden no no olviden ir a la descripción que por allá les tengo un montón de cositas para que vayan allá y me sigan en todas las redes sociales y pues nada no cuídense mucho nos vemos próximo vídeo bye bye